expresado en símbolos, esto es m perteneciente a los reales tal que x1 más x2 es igual a 0 perdón, igual a 7 a 7, no a 0 mamma mía siendo p de x1 igual a 0 y p de x2 igual a 0 o sea, que sean las raíces de esto y esto es p de x para escribirlo con símbolos más más típicos de la aritmética del álgebra bueno yo voy a partir de acá voy a escribir esta ecuación y la voy a factorear la ecuación tengo m más 2 por x cuadrado menos 9m más 2 por x más 3 igual a 0 yo quiero escribir este polinomio de segundo grado factoreado que me quede así como a por x menos x1 no, perdón factoreado sacando el término principal y que me quede un polinomio homónico a por x cuadrado más algo por x más otro término igual a 0 en este caso necesito sacar este factor común ¿si? para eso voy a tener que agregar en cada término m más 2 arriba y abajo y acá voy a poner m más 2 para poder sacar los factor común con una primera aclaración si m más 2 es distinto de 0 ¿está? muy bien o sea que m sea distinto de menos 2 si yo de esto saco m más 2 factor común me queda así m más 2 por x cuadrado menos 9m más 2 sobre m más 2 por x más 3 sobre m más 2 todo igual a 0 y ahora sí si yo tuviera esto factoreado sería m más 2 por x menos x1 por x menos x2 esas son las dos raíces si hago la distributiva me queda x cuadrado menos x1 por x menos x2 por x más x1 por x2 y veo que acá hay un término el término lineal contiene a la suma de las raíces perdón m más 2 m más 2 entonces si yo comparo esto con esto y deben ser iguales tengo x cuadrado tengo que esto debe ser igual a esto y yo sé que x1 más x2 ¿cuánto es? en algún lado lo había escrito 7 ¿ven? esto debe ser 7 entonces igualo directamente todo este coeficiente con todo este y digo menos 9m más 2 dividido m más 2 debe ser igual a menos x1 más x2 que vale 7 menos 9m más 2 sobre m más 2 es igual a menos 7 porque la suma era 7 multiplico todo por 1 y me queda 9m más 2 es igual paso esto multiplicando 7m 7 por m más 2 9m más 2 es igual a 7m más 14 si despejo 2m es igual a 12 m vale 6 para ese valor de m que es distinto de menos 2 se va a cumplir esto ¿podría haberlo hecho con la fórmula resolvente? seguramente sin ningún problema iba a llegar a lo mismo yo lo dejo planteado acá y lo pueden terminar ustedes si este es mi si esta es mi ecuación de segundo grado así completa ¿cómo serían las raíces aplicando la fórmula resolvente? x1 2 es igual a menos b o sea menos este término me queda 9m más 2 más menos la raíz de este término al cuadrado el signo menos no afecta así que tengo 9m más 2 al cuadrado menos 4 por a 4 por m más 2 por c que es 3 dividido 2 por a muy bien quiere decir que una solución x1 sería la otra solución x2 es 9m más 2 menos la raíz de 9m más 2 al cuadrado menos 12m más 2 dividido 2 m más 2 y si yo sumo estas dos miembro a miembro las dos igualdades voy a tener acá x1 más x2 y de este lado voy a sumar esto todo esto sobre este denominador que es el mismo que este y tengo la raíz positiva y la raíz negativa las voy a poder cancelar y me va a quedar 9m más 2 más 9m más 2 son 18m más 4 o sea 9m más 9m 2 más 2 4 dividido 2m más 2 y yo sé que esto vale 7 si saco 2 factor común me queda 2 por 9 m más 2 sobre 2 m más 2 simplifico y llego a la misma ecuación que tenía por acá esta ecuación y esta son las mismas obviamente el resultado es el mismo cualquiera de las dos maneras está bien bien 1 2 2 3 8 13 14